Si usted cree que en esos 33 años de vida de terremoto lo ha hecho a usted un poquito feliz, regálenme el aplauso más corto y bonito que le va a dar al terremoto esta noche. Baila mi cumbia, mi cumbia norana, el pito me zumba, me quito la roana, el pito me zumba, me quito la roana. Baila. 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 La gente que vivía, la gente que está viendo. La gente que vivía. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!